La familia real ha llegado puntual a la cita, tras saludar a algunas personas que han acudido a recibirles, han iniciado la visita a este centro de gestión y acogida de refugiados ucranianos, que ha atendido desde que se abrió el 11 de marzo a más de 10.000 personas. En el recorrido han estado acompañados por el ministro de Inclusión y Seguridad Social y por algunos de los cerca de 200 trabajadores del centro. Las princesas han podido escuchar de primera mano cuál es su labor, gestionar la documentación necesaria para que puedan comenzar una nueva vida y también servir de acogida cuando su situación es muy vulnerable. También han charlado con los niños y jóvenes y a la salida del centro, el rey ha posado con varios de ellos, una charla distendida que han continuado al aire libre, uniéndose a los grupos de refugiados que en diferentes grupos intercambiaban conversaciones. El centro tiene 400 plazas de acogida vulnerable y es capaz de gestionar a diario documentación para 500 personas. Como a esta mujer, sorprendida por la visita de la familia real y que nos explica que quiere volver a su país. Queremos volver a su vez posible. La visita ha durado una hora y 40 minutos y son muchos los que la han captado para su hemeroteca. Gracias. 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 Gracias.